El 19 de julio del 2015, a las 20 y 54 horas, tres jóvenes que se identificaron como colaboradoras de Ricardo Monreal, fueron detenidas en el aeropuerto de Tapachula, por portar en su equipaje, alrededor de un millón de pesos en efectivo. En sus primeras declaraciones, Benel y Jocavet Hernández Ruedas, Lisette Semenovayala y Sofía Olvera Castro, afirmaron que iban en compañía de Monreal Ávila, para abordar un vuelo privado con destino al aeropuerto de Toluca. Habían participado en la operación de Morena en la jornada electoral de ese mismo día, en Chiapas. Una de las maletas en las que portaban el dinero, estaba identificada como propiedad de Ricardo Monreal, y contenía propaganda de Morena. El 23 de julio, en entrevista con el periódico Milenio, niega tener conocimiento de la detención de sus colaboradoras, y asegura, ellas están en ese momento de vacaciones. Vener y Jocavet Hernández Ruedas, colaboradora cercana de Ricardo Monreal desde el año 2011, militante de Morena, y directora de desarrollo social durante la administración del político en la delegación Cuauhtémoc. En la misma entrevista, Monreal confirma haber estado el 18 y 19 de julio en Chiapas, con motivo del proceso electoral. ¿Y bueno? ¿No está ahí nuestro amigo? ¿Quién habla? Monreal. Ah, perdón, ahorita con mucho gusto. Bueno. No me dejes solo, hermano. No, hermano, estoy presionando y no me contesta el pin, ya le mandé tres pins. Sí, porque ya está la tercera. Ah, tres pins. Te voy a decir qué me puso mi procurador, porque está ahí con el delegado de la PRGR, pero el delegado de la PRGR no es mucho. A ver, está ahí pegado, estoy encargando el tema. ¿Qué te dijo? A ver, ahí te va. Jefe, vine a ver al delegado. Hasta ahorita no tiene una instrucción de México. Le van a dar indicaciones más adelante. En este momento van a declarar las jovencitas. Le recomendaron cuidar todos los detalles. Le puse, sí, cabrón, pero necesito que ayudes a mi amigo. Sí, jefe, en eso estoy. Sí, pero es que el delegado dice que está esperando indicaciones de México. Por eso sigo presionando. No, es que debe presionarlo, porque se supone que el acuerdo es que ya van a salir, ¿no? No, pero yo a ti no te engaño. A mí, yo hablé con él desde la mano, pero no han dado indicaciones. Por eso, pues, que los den. ¡Pásame, Raquel! Porque, ¿sabes cuál es el tema? El tema es que a mí sí me dijo que se declaraba sí. Sí, me dijo así. Es que, oye, sí, que declara sí ya se van, porque si no se nos va a complicar lo otro. Pues, si no, entonces, ¿para qué nos decían que fuera así, no? Bueno, un segundo, ahorita le voy a marcar a mi procurador. Dile, y sobre todo, lo que me interesa, bueno, ahí no puede hacer nada nuestro amigo. Tienen que recibir indicaciones de acá. Entonces, decían... Espérame un segundo, no me cueles. ¡Pásame a Raquel Rápido! Sí, no te preocupes, aquí te espero. Agrégame en el PIN, hermano. Sí, fíjate que sí. Me aseguro que estemos ahí en comunicación. Sí, sí, sí. ¿Te lo doy? Sí, a ver. Sí, dámelo. ¿Es 28? 28. 7E. 7E. 85. 85. F. C. F. C. C. de casa. Está bien. Bueno, dime, este... Ahí está, aquí está el procurador. ¿Qué pasó, Rafael? Con el tema de mi amigo que te encargué. Ajá. Espérame, te voy a poner en altavoz porque él te va a escuchar y quiero que nos des toda la información. A ver, te escucho. ¿Qué pasó? Sí, entonces hablé con el delegado para ver si te haría alguna línea específica. Yo siento aquí, él estaba informando precisamente a la Ciudad de México. En ese momento iban a declarar a las muchachas. Entonces, en un principio, nosotros en el apoyo que le habíamos dicho, porque ellos iban a consignar, entonces, en un principio nosotros lo asesoramos que no declarara, que no declarara para estructurar su declaración posteriormente, en caso de que fuera así consignada para moverlo ahí en el juzgado federal y obtener su libertad. Pero le pusimos una, ahí como fiscal, se entrevistó con las familias y ellos habían recibido la indicación que mejor declarara, ¿verdad? Que mejor declarara a fin de que se les ayudara dentro de la averiguación previa. Entonces, así lo estaban haciendo, así lo están haciendo y el delegado estaba informando a la Ciudad de México porque le están diciendo paso por paso ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? Yo siento con la finalidad de que sí lo van a apoyar, porque al final de cuentas estas muchachas no son el objetivo, ¿verdad? Ok, entonces tú sentiste que no hay ánimo de chingar. No hay ánimo, no hay ánimo, no hay ánimo. ¿Seguro? Sí, seguro, jefe. Bueno, pero quédate ahí, a ver, te voy a pedir un favor, quédate ahí y están informando, ¿no? Para que si hubieras cualquier cosa me hablas en chinga. Oye, pero tú ¿por qué me habías dicho que recomendabas que no declararan? Ah, bueno, porque en un principio cuando nosotros pedimos ayuda allá, allá en Tapachula, ¿verdad? Dijeron que no, que los iban a cocinar, que los iban a cocinar. Entonces, para que no declararan ellos, porque en la entrevista previa que les hicieron, estaban citando al amigo, ¿ya me entendió? Entonces les entrevistan a ellas y dicen, no, pues aquí vamos con su tanito, su tanito y así, ¿verdad? Entonces, como los iban a consignar, entonces dicen, no, 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 que no declaren, para que no lo mencionen a él. Y hay una declaración en el juzgado, ya se le reestructura su declaración para sacarlo a él y protegerlo. Esa era la estrategia. Bueno, a ver, quédate ahí pendiente, por favor, ¿no? Te encargo muchísimo. Estás muy pendiente, señor, claro que sí. Y presiona para que se arregle rápido, ¿me entiende? Sí, señor, vamos a estar pendientes y vamos a estar ahí. Gracias, gracias. Sí, señor. Sí, entonces, lo que debemos de hacer, amigo. Pero lo que me dijo Raciel es que, o sea, que no siente coliña y chingar, pero tampoco le han dicho ya arregla. Claro, claro, claro. Pero yo digo que están esperando, y por eso es importante. Se supone, a mí me mandó decir que sí. A ti te dijo que sí. Además, hay que estar ahorita con él. Mándale ping. Yo hablé con él dos veces, oye. Perfecto, perfecto. No, perfecto. Pero él debe saber qué es para ese tema, porque en la mañana que le hablé, ya estaba informando. Ya sé para qué tema me hablas, ya me buscaron. Le dije, bueno, pues es que le tomé la libertad de decirle que ya había hablado contigo. Sí, qué bueno. Un poco de la libertad de decirle que no estaba bien. Claro. Y me pidió que yo fuera el conducto para que nos ayudes con este tema. Es que es un tema que todos andamos en esto. Le dijo, no, no, me queda claro. Entonces, luego me dijo David que ya habías hablado tú con él. O sea, me quedé más tranquilo. Sí, sí, sí. Pero a mí me interesa mucho porque una voz tuya es más importante. Una voz tuya. Yo donde hablo con él directo es con el ping. Ahorita le voy a volver a aventar otro ping. Sí, dile, pues estoy aquí en la espera. Estoy en la espera. Estoy en la espera de que ya se resuelva. De que le cumpla a nuestro amigo. Y ya en mi tierra, mamá, están esperando la indicación. El caso de Benelli Hernández desapareció de los medios hasta el mes de octubre de 2015, cuando fue nombrada secretaria de Desarrollo Social de la delegación Cuauhtémoc. Los medios de comunicación reportaron el nombramiento y recordaron el suceso de la detención. Sin embargo, las referencias que recibieron los medios de las propias autoridades sobre la fecha de detención, fue, extrañamente, el 27 de julio. Es decir, ocho días después de la fecha real del suceso. Los hechos demuestran que Ricardo Monreal mintió en sus declaraciones. Hubo colusión de autoridades en diferentes niveles de gobierno para violar flagrantemente la ley. Sacaron dinero del estado de Chiapas para llevarlo al centro del país. El pacto entre Morena y los partidos en el poder, es real, y opera desde hace varios años.